A continuación quisiera presentar al Vice Ministro de Minería e Hidrocarburos, el señor Rodrigo Cifuentes, comentarles también de que este tema, en el caso de Altavera Paz, es importante reconocer que muchas veces hay una confusión en cuanto a cuánto se le cobra a la persona que muchas veces es lo que está pagando por el alumbrado público. Y ese es un tema que hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República, que de hecho fue propuesta por el Partido UNE, por el diputado Carlos Barrera, para poder fortalecer la capacidad de las instituciones para que el alumbrado público no se le cobre al usuario como que se está consumiendo lo mismo que muchas veces porque tienen un foco y están pagando el alumbrado público de toda la calle. Así es que ese es un tema fundamental y que con esto quisiera darle la bienvenida al Vice Ministro de Energía y Minas, el señor Rodrigo Cifuentes. Bienvenido. Buenos días a todos, ministros, diputados, amigos de la prensa y público en general. Muchas gracias a Fundesa por la invitación, es un honor para mí estar aquí presentando al Ministerio de Energía y Minas. Un excuso por el señor ministro, tuvo que tenerlo, estuvo en un evento el día de hoy en el Congreso y no estuvo ahí. El tema energético de hidrocarburos en Guatemala es un tema muy importante si hablamos en términos de desarrollo. No puede haber desarrollo si no tenemos los recursos ni tenemos los medios para poder abastecer a la industria y a todo el proceso de desarrollo que hay en Guatemala. Tenemos que hablar en general de tres rubros. El Ministerio de Energía y Minas en este sentido trabaja en tres ejes, competitividad, eficiencia y desarrollo sostenible. Con competitividad hablamos en tener precios y ofrecer energía al menor costo posible y tener la capacidad para poder llegar a todos los puntos del país. Creo que esa es parte del porqué estamos en este foro de desarrollo. Si hablamos de eficiencia, las iniciativas del Ministerio van en el sentido de tener la mejor política para que la industria y haya una eficiente capacitación para que los usuarios tengamos la mejor forma de poder utilizar la energía en forma eficiente utilizando, en este caso, energía por medio de LEDs o la luz que sea de la manera más eficiente. Guatemala es un país rico en recursos naturales. No por eso vamos a echar mano de ellos completamente y quedarnos completamente en un país sin recursos. Entonces, es el Ministerio de Energía y Minas el ente rector para que la extracción y la explotación de los recursos, en este caso, recurso hídrico, recurso petrolífero y el recurso minero sean de una manera racional. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces en este caso? El Ministerio de Energía y Minas creó una política energética, que es una política, podemos decir, de país, una política de nación, que se viene desarrollando desde el año 2013 y se tiene en las metas a largo plazo para el año 2027. El objetivo general es, por supuesto, el cumplimiento de la política en el periodo 2016-2020 para contribuir al desarrollo energético sostenible del país, con equidad social y respeto al medio ambiente, lo que hablábamos, que es la sostenibilidad. La política tiene cinco ejes importantes, pero vamos a destacar tres de ellos, que son los que tienen más alta importancia. El eje número uno, seguridad y abastecimiento de electricidad a precios competitivos. El eje número cuatro, el ahorro y uso deficiente de la energía y reducción del uso de leña en el país. El eje número uno, como lo dice el abastecimiento de electricidad, es la seguridad con que el usuario va a llegar a tener el servicio y que todo el país o el Ministerio va a encargarse de que haya cobertura de energía en todo el país, en toda el área del país. Si hablamos del eje número cuatro, lo que es ahorro y uso deficiente de energía, pues lo hablábamos, crear políticas y crear el ambiente necesario para que la gente pueda tener acceso a los diferentes tipos de energía, en este caso renovable, y disminuir de una forma significativa el uso de combustibles o energía no renovable. La tendencia mundial que se está dando es, en este sentido, pues, por la matriz energética a la que queremos llegar, es tomar mano o echar mano más de nuestros recursos renovables para la generación de energía y prescindir más cada día de los recursos no renovables, estamos hablando de hidrocarburos. En este caso, la meta a la que se quiere llegar es utilizar 80% de la matriz energética que sea de recursos renovables y 20% de recursos no renovables. Si hablamos del eje número cinco, reducción del uso de leña en el país, actualmente, en un 60% aproximadamente de las personas o de la energía que se genera en el país, estamos utilizando la leña, el cual es un recurso, en este caso, renovable, pero con una alta contaminación, ¿verdad? Entonces, necesitamos disminuir ese índice. Existe un índice, este índice de electrificación nacional, con el cual hablábamos en el eje número uno, es la seguridad y el alcance con el cual estamos distribuyendo la energía en el país. El índice nos muestra que nueve de cada diez guatemaltecos tienen acceso a la energía. La meta del 2017 es que el 92.5% de la población tenga acceso a la energía. Actualmente, estamos hablando de que el 90% de la población tiene acceso a la energía eléctrica y si nos vamos a la región de... Para poder llegar a cumplir con estos planes y poder cumplir con los indicadores, pues ha habido diversas iniciativas que el gobierno ha socializado y que ha ejecutado desde el año 2004. La primera de ellas es el Plan de Electrificación Rural, el PER-1, en el cual tiene estas características. Se han incluido 120 kilómetros de líneas de 34.5 kilovoltios, 70 kilómetros de la libertad, siempre hablando de la región de La Verapaz, que es lo que queremos en este caso ejemplificar. 55 kilómetros de la libertad 2 a Las Vegas, 63 comunidades con 8.379 viviendas y se ha beneficiado nuevamente a 50.000 habitantes del municipio de La Libertad, Petén, y la inversión total es de 200 millones. El segundo programa que se ejecutó es el Programa Multifaza de Electrificación Rural, el PMER-2, y el componente de líneas eléctricas... Tiene tres, cuatro componentes. El primer componente de redes y líneas eléctricas de distribución, reforzamiento de líneas troncales, en el cual se favoreció a 17.250 usuarios, y el monto total fue de 29.95 millones. El total de los proyectos es de 55 millones, y se ha favorecido a 21.946 usuarios. En este cuadro de abajo que podemos observar, tenemos a los municipios de Alta Verapaz, y Huertenango, Izabal y Quiche, que son las áreas con menos alcance o que menos cobertura tienen. Y el área con más alcance en este sentido es Livingston, Izabal, con 82.11%, y San Pedro Carchá, en este caso, pues es el área que tiene más baja cobertura, con un 33.05%. Eso se determina dividiendo el número total de usuarios dentro del número de habitantes o de viviendas que existen en una región. En este gráfico podemos ver una generalización del consumo eléctrico nacional. Tenemos que el 33.66% del consumo energético se cubre con los derivados del petróleo, y como les decía, aproximadamente el 60% o el 56.84% está cubierto con la leña, lo cual, esto es lo que se quiere disminuir en este caso. Y la electricidad cubre el 9.5% del consumo energético nacional. La electricidad, a su vez, se divide en el otro país que tenemos a la par, donde tenemos qué porcentaje lo cubre en hidroeléctricas, que es casi la mitad de la energía lo cubre nuestro recurso hídrico. Por eso es importante el estudio de cuencas, porque a eso vamos, queremos, en este caso, lograr tener una mayor cobertura o participación del sector hidroeléctrico para poder utilizar recursos renovables en la generación de energía. La matriz de generación eléctrica la tenemos dividida de esta manera. Turbinas de vapor tienen un aporte de 21.26%. Actualmente se está trabajando, como decía, en energías no renovables que aporten o que cubran nuestra demanda energética eléctrica, ya que tenemos solo 1.79% cubierto con energía solar fotovoltaica y geotérmicas e eólicas, más o menos en un 4% las dos sumadas. Y siempre tenemos un alto consumo con biomasa, que son los higienos azucareros, hidroeléctricas con 30%, motores de combustión interna un 13.% y turbinas de gas con 0.07%. ¿Por qué es importante conocer la matriz energética? Porque de esto se deriva la planificación energética de un país. Se necesita que esto sea lo más diverso posible, esté lo más distribuido posible para que nosotros podamos tener más versatilidad y seguridad energética en el país. Si en un momento dado, en algún año, tenemos que las lluvias fueron muy bajas, entonces vamos a tener que la parte hidroeléctrica, en lugar de ser el 29.28% de la aporta, pues va a ser menos, ¿verdad? Porque hubo menos lluvias, entonces esto va a disminuir la capacidad que tenemos en este rubro. Pero si tenemos una matriz diversificada, vamos a lograr que, por ejemplo, esa disminución en las hidroeléctricas pueda ser cubierta con motores de combustión interna, las turbinas de gas o las turbinas de vapor. El Ministerio de Energía y Minas está trabajando actualmente en la parte de generación de energía por medio de turbinas de gas natural. Existen ya pozos en Guatemala que están generando gas. Actualmente, el gas que se consume en Guatemala natural se está comprando a México, pero la tendencia es que nosotros seamos autosuficientes en este sentido y poder utilizar nuestros propios recursos naturales para generar este gas y nosotros utilizarlo para la generación de energía y disminuir las tarifas. ¿Qué acciones estamos haciendo? Hay una adición en generación de 1.000 MW más equivalente a 5.000 millones. Esta inversión de 5.000 millones de inversión se ha venido haciendo desde el año 2004 y a la fecha se han venido ejecutando estos proyectos que les estaba enumerando. El P1, 2, 3 y 4, el P1 y el PNAC. Hasta ahora se ha ejecutado hasta el PNAC número 3 y está pendiente el PNAC número 1 y 2 que son los que van a lograr o con lo que se quiera finalmente cubrir el área de las Verapaces y Zaval, que es el área que está ahorita más deficiente en cobertura. Otra parte importante de mencionar es que Guatemala es el centro energético de Centroamérica y ocupa el primer puesto en la exportación de energía. Nosotros aportamos más energía que en este caso que El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o Panamá. Tenemos una seguridad energética para los 10 años siguientes y podemos decir que tenemos una estabilidad en las tarifas eléctricas más o menos congruente. Entre los proyectos que en este caso nos van a ayudar a poder tener una mejor cobertura en el área de las Verapaces tenemos este proyecto que ya está ejecutado del PES01 con la empresa TREXA que es el del tiraje de líneas para cerrar ciertos anillos. En el pasado, si a veces teníamos un problema en alguna línea y tomando en cuenta que toda nuestra energía venía del sur, en las barcazas que están en el puerto, entonces si había un problema en la línea había apagones y teníamos áreas completamente oscuras donde no llegaba la energía. El PES01 lo que se quiere hacer o su fin principal es tener la formación de 6 anillos de tal manera que si alguna de las líneas en este caso se queda interrumpida en las otras líneas que están a su circunvalación van a suministrar energía para no quedar sin energía o dejar focos sin energía en el resto del área. Este es el PES01 ya integrado a la red nacional o al integrado al sistema existente. El PEDNAC 2014 es un proyecto de licitación actualmente está pendiente de licitar el lote número C y eso está ya en vías de ejecución pero como les decía el lote E que es la parte ahorita que está en bajo porcentaje de cobertura pues es lo que en este caso hablando del área de las Verapaces va a venir a a solucionar el problema de poca cobertura eléctrica en el área. Incluye 5 grupos de obra de transporte adjudicación de 4 lotes que son estos son 601 kilómetros de línea de transmisión 29 anoras subestaciones de 69 kW y 22 ampliaciones de subestaciones existentes de 69 kW. Esto estamos hablando a una escala o a un nivel macro ¿verdad? O sea a partir de esas estaciones de 69 kW pues se dividen las estaciones de 13 kW y lo que ya llega a nuestras casas es que ya es 120 watts o 110 watts 110 voltios o 120 voltios perdón. ¿Por qué es importante también o por en qué interviene el MEM como ente regulador y rector de la energía? Al mismo tiempo que estamos ayudando al desarrollo del país y a que las personas tengamos acceso a la electricidad y tengamos acceso a tecnología en este caso si hablamos que esto implica que también que podamos tener internet que tengamos la comunicación y que tengamos otro tipo de tecnología que implica el tener la electricidad en nuestras casas estamos atrayendo inversión extranjera lo cual ayuda o fomenta en este caso el aumento de nuestro producto interno bruto y pues entre más atracción extranjera nosotros tengamos porque estamos comprobando o estamos estableciendo las condiciones estables para que otros países y otras empresas digan bueno hay estabilidad económica guatemalo que vamos a invertir entonces en el año 2013 tenemos una inversión de 700 millones en inversión extranjera directa el cual la mitad o sea que si fueran si fueron 1.700.000 dólares el 50% o sea 700 millones se representó en la inversión del sector eléctrico petrolero y minero aquí estamos hablando de los a grandes rasgos de lo que interviene el ministerio de energía y minas en el año 2014 tenemos una inversión total de 530 millones en inversión extranjera directa esto representó el 40% del sector energético si se dan cuenta esto ha ido en la inversión por todo el ambiente económico que ha reinado desde el año desde el 2008 cuando se dieron la caída de los los problemas económicos y ha venido de disminución hasta el año 2016 que a la fecha tenemos una inversión de 58.6 millones de inversión extranjera el cual el 22% representa el sector energético petrolero y minero si hablamos a grandes rasgos la situación energética en Guatemala se divide en dos partes lo que es la situación petrolera y la energía que es lo que les estoy hablando hasta este momento hablábamos de que Guatemala es un país rico en recursos naturales hablamos con esto de hidrocarburos petróleo recursos mineros actualmente el recurso minero pues está siendo utilizado pero no en el nivel que debería de tenemos más capacidad de eso porque hay más potencial para esto el recurso petrolero se ha explotado tal vez en este sentido en mayor escala y en la situación nacional petrolera podemos decir que tenemos a la fecha nueve contratos vigentes de diferente tipo en fase de exploración la evaluación va primero que es donde vamos a determinar qué cantidad tenemos de reservas para luego pasar a la exploración y luego la explotación en este sentido el ministerio es el encargado o el ente rector que emite las licencias de evaluación exploración y explotación se producen en promedio 10 mil barriles netos de petróleo diarios si ustedes me preguntan bueno ¿por qué si tenemos esa tan alta producción de petróleo porque no somos autosuficientes si nosotros generamos nuestros propios combustibles? el problema es que el petróleo de Guatemala tiene un alto contenido de azufre entonces es utilizado para la construcción de carreteras o es comprado por otros gobiernos los cuales tienen la capacidad de poder refinarlo y distribuir la concentración de azufre y poder utilizarlo para una destilación fraccionada y poder tener los distintos combustibles que utilizamos para generación de energía para nuestros vehículos y para nuestras estufas etcétera tenemos el proyecto Ronda Guatemala 2012 en el cual se hizo un lanzamiento y promoción de 5 broad shows internacionales recepción de 15 ofertas de 9 compañías y fue un proceso en el cual se adjudicaron 6 de 7 áreas ofertadas las áreas las tenemos ahí enumeradas y luego a la par está la compañía la cual fue adjudicada si miramos aquí tenemos lo que les decía la producción diaria de petróleo del año 2010 al 2016 tenemos los proyectos Caribe Tierra Blanca y Global Salto Shank que es el que a la actualidad produce más barriles el pozo de Chococ y Alpemech Tortugas y Atsam del proyecto Ocultum y el proyecto de las casas el total del año 2010 da una producción de área de 11.000 casi 12.000 barriles de petróleo diarios y a la actualidad estamos en el 2016 con una producción diaria de 9.231 barriles de petróleo diarios si se dan cuenta lo que no está ahora produciendo Shank que daba en un inicio 4 millones de barriles ahora lo está en este caso supliendo Tortugas Atsam y el posto de Ocultum en esta gráfica podemos ver el ingreso en millones de quetzales a Fonpetrol Fonpetrol es una iniciativa que tiene el gobierno por el cual todos los ingresos que obtiene el gobierno de la industria petrolera se dan a una fundación para el desarrollo de distintas comunidades los ingresos destinados a Fonpetrol en este sentido los tenemos aquí denumerados un 5% va a los cocodas del país el 20% va al área de Petén a Altaverapaz con base a su producción y tomando en cuenta que en Altaverapaz tenemos varios de los pozos de los que estábamos hablando hace un momento y el 3% a áreas protegidas o alcolar es importante mencionar que el comportamiento de precios tomando en cuenta que es el Ministerio de Energía el que regula los precios y sugiere precios tenemos del año datos de enero del 2016 agosto del 2016 se pueden ver hay una estabilidad bastante alta por respecto a los precios del petróleo en dólares por galón y tenemos los mejores precios en Centroamérica por respecto a la gasolina superior regular diésel más no así de los precios de gas como les decía porque el gas no es producido en la región sino el gas lo compramos en México y a qué vamos pues a nosotros producir nuestro propio gas y ser autosuficiente en ese sentido eso es todo lo que nos va a hacer es el que nos va a hacer en la región de la región Gracias por ver el video.